Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá te voy a enseñar 5 trucos secretos Unos truquitos que puedes implementar en clasificación de tu día Y que te va a ayudar a llegar a heroico más rápido y más fácil Antes de que venga la nueva actualización Espero que te gusten y si es así, reventar el botón de like Y suscribirte y activar la campanita para que seas el primero en ver mis videos Así que si, de hecho todo esto, empezamos El primero por acá lo vamos a hacer con una motocicleta Va a ser aquí exactamente en el desagüe de Cloud Tower Venimos aquí en la moto con reversa Y obviamente tenemos que saberla colocar así como yo la voy a colocar Para que así tú lo hagas y que bueno, no demores tanto tiempo haciéndolo Mira que por acá no nos funcionó La colocamos otra vez, nos bajamos aquí Y que mira que vamos a poder meter dentro del soporte del muro este que tenemos aquí En la rampa del desagüe como estás viendo por acá No es que quedemos muy ocultos pero ahí se alcanza a camuflar Y dependiendo de tú como colocas la moto se va a camuflar mucho más Pero que mira que nosotros aquí súper épicos Vamos a podernos meter ahora más adelante Vamos a volver otra vez a ubicar la moto mucho mejor Esto para poder quedar más adentro Hay una personita y lo mejor de todo es porque tú te puedes levantar Puedes disparar y así puedes tumbar a cualquier personita Que te esté disparando o ya sea que te vea Mira que por acá ubicamos mejor la moto Y ahora sí como estás viendo nos podemos meter mucho más adentro de aquí del soporte Y que ahora sí vamos a quedar mucho más escondidos aquí sin ningún problema Un truco eso muy porque muy bueno que te recomiendo mucho que hagas en las clasificatorias Y bueno si la zona segura te favorece Solamente se va a poder hacer es con la moto Al igual también ya te había enseñado uno anteriormente Que va a ser también así igual Pero que el personaje no coge hacia este lado Si no es que queda metido en el cuadro este En el muro que tenemos aquí delante de los cuadros Y allá vas a quedar mucho más escondido Porque te vas a poder mover para donde tú quieras Y bueno te vas a poder salir Y entrar a las veces que tú quieras sin ninguna complicación Ahora vamos a hacer un trucazo Que básicamente antes era muy peligroso Pero que ya no Porque ahora existe el teletransporte Cosa que nos va a funcionar mucho mejor Nosotros por acá colocamos el teletransporte Debajo de aquí de las escaleras de las casas L Esta sala que está por peak Si bajando peak pues mira lo vas a poder hacer Colocas el teletransporte Que mira que nosotros nos metemos aquí Adentro de las escaleras Como puedes notar Y lo mejor de todo Y te preguntarás tú Oye ¿Por qué dices tú que es peligroso? Porque antes nosotros nos metíamos aquí Pero que ya no te ibas a poder salir ¿Cómo nos metíamos? Pues corriendo Desconectando el internet O ya sea con un amigo Empujándote con un vehículo Podías entrar aquí Y también, también, también Con la moto en reversa Así diagonalmente te podías meter Pero que en este caso por acá Nosotros ahora con el teletransporte Como puedes notar lo vas a poder colocar Te vas a poder meter aquí Te vas a poder salir Sin ninguna complicación No tiene ningún tipo de baneo Y lo mejor de todo chicos Porque te va a servir como escondite Para así salvar puntos En las clasificatorias Mira que fácilmente Tú lo colocas Te sales Te metes Las veces que tú quieras Sin ningún problema También lo puedes hacer antes Con la plataforma de salto Pero ya sabes que la plataforma de salto Se quita Entonces no es algo Que vaya a demorar mucho Porque obviamente demora Son dos minutos Activada y se va a quitar Y el teletransporte Es un objeto en el juego Que donde tú lo coloques Va a quedar para siempre Hasta que se acabe la partida Entonces es algo muy bueno Que nos va a servir En las clasificatorias Ya sea escondite Y muchas cosas más Te lo puedes enseñar A tus amigos Y que yo sé Que les va a gustar También tienes que tener en cuenta Donde hacerlo Actualmente yo lo hice En esta casa L Que está por pick Intentalo hacer En otras de estas mismas casas A ver si te funciona Ahora estamos en Cloud Tower Vamos a hacer un truco En la casa esta grande Que está en el medio La de tres pisos Un truco igual Ahí que hicimos anteriormente Pero que se va a hacer Ahora en el tercer piso Mira que nosotros por acá Vamos a subir Hasta el tercer piso No lo vamos a hacer En el segundo piso Para subir al tercero Si no es que Del tercero Hacia el techo Mira que nosotros Venimos ya aquí Y aquí donde está El mueble Este vamos a colocar Una pared de hielo La colocamos por aquí Tanto que te sirva Para subirte Como también para bloquear El paso de la puerta Ahora nos subimos En la pared de hielo Y aquí empezamos a saltar A saltar Y saltas Y activas el santino Esto para que el santino Pues mira Ya sea que coja hacia arriba O quede ahí Pero que cuando activas La habilidad Vas a aparecer aquí arriba En el techo Así como estás viendo Una de dos Pues te va a servir Mucho este increíble truco Que mira que hay una personita Por aquí que está buscándome Y que obviamente Intentó llegar a la habitación Pero que no sabe De que nosotros Estamos metidos aquí arriba Hay veces que cuando tú activas La habilidad El santino Hace como si cogesse Hacia arriba O sea traspasa el techo Y hay veces que Obviamente va a funcionar Va a ser el mismo resultado Y pues hay veces Que tú lo activas Queda ahí Pero cuando activas la habilidad Otra vez va a servir lo mismo Y te vas a subir A donde tú quieras En este caso por aquí Seríamos en el techo De la casa De Cloud Tower La de tres pisos Y que lo mejor de todo Es porque como puedes notar Nosotros aquí Vamos a quedar inmortales Y que hacía un montón de tiempo Que no te lo enseñaba Yo creo que hubo una vez Que yo logré meterme aquí No me acuerdo cómo Pero que hay un dático curioso Y es que ante nosotros Nos metimos aquí Y que íbamos a quedar atrapados Y que ya más nunca Íbamos a podernos salir En la partida Pero ojo Eso no es así Porque ahora te voy a enseñar A cómo salirte de aquí Para que tú sigas Con la partida Normalmente La personita es muy intensa La que tenemos aquí abajo Nos está buscando Pero que no sabe Que nosotros Estamos totalmente inmortales Escondidos aquí En el techo De la casa grande De Cloud Tower Que está muy Porque muy épico Y que como me salgo De aquí del techo Pues mira Con una plataforma de salto Ya sabes que te la puedes traer Antes de que hagas El truco para subir hasta aquí Equípate una plataforma de salto La colocas Y ahora pues mira Nosotros la vamos a usar Y pues mira Que ya salimos afuera Ya sea que tú Undas en saltar O abandonar Ya vas a quedar Afuera del techo Y pues vas a seguir Con la partida Normalmente Como si no fuese Pasado nada Está muy Porque muy bueno Y que te recomiendo Mucho que hagas Este truco Que vas a ver aquí En Cloud Tower Implementalo En clasificatoria Ahora estamos En la gasolinera Esta que está En mi mazatti Con una motocicleta Vamos a hacer lo siguiente Y es que La vamos a ubicar Aquí en reversa Bueno Primero que todo Vamos a tumbar A esa personita Que tenemos por acá Porque bueno No hay que desaprovechar La skill que se nos presente Pero que se fue En el monster Y pues no vamos a estar Ahí molestando Si se fuese quedado Quieto Obviamente Ahí si lo podíamos Reventar Por acá vamos a coger La motocicleta Y vamos a meternos Ahora en reversa Hasta esta ubicación Luego de eso Te vas a bajar Y que apareces Aquí delante Pero que vas a colocar Una pared de hielo Exactamente Donde tú Apareces Cuando te bajas De la moto Vuelves a usarla Y cuando te bajas Vas a quedar Aquí adentro De la gasolinera Así como Estás viendo Un truco Es muy Porque muy bueno Que te recomiendo Mucho que lo hagas Vamos a poder meter Aquí muy Porque muy fácil Hay muchas maneras De cómo entrar Con la plataforma de salto Con el teletransporte Corriendo Desconectando La internet Con un carro Tu compañero Te empujas Y puedes entrar aquí Mira hay muchas Pero que muchas opciones De meternos aquí Ahora está esta Con la motocicleta Que en reversa Y colocando una pared De hielo delante Vas a poder quedar Aquí adentro Y lo mejor de todo Porque bueno También lo vas a poder hacer En todas las gasolineras Que vas a encontrar En el juego 100% Y que mira Que puedes dejar El santino adentro Te sales Y otra vez Te puedes volver a meter Y lo mejor de todo Es porque Cuando estás ahí adentro Vas a poder ver Todas las paredes Estará transparente Y vas a poder ver Que hay afuera Y mira que por acá Hay una persona Y nosotros pues mira Lo podemos trolear No disparamos Porque el juego Los elimina Solamente lo observamos Como aquí pasa Y no se da de cuenta Que estamos aquí adentro Ahora estamos en 112 Y mira ese truquito No es necesario Meterte aquí en el garaje Para comprar alguna tienda Ya que si te pones En este lado De la pared Te vas a dar la opción De comprar Y que bueno Vas a comprar Lo que tú quieras Un turquito Que te digo Que lo puedes usar Pero que ahora El truco original Que te voy a enseñar Va a ser como subirnos Al segundo piso De esta casa Sin necesidad de usar Las escaleras Venimos por acá afuera Y vamos a colocar Una pared de hielo Aquí Vamos a crear un puente Con tres paredes de hielo Para poder llegar Hasta el techo De esta casa Y bueno Entrar por la ventana Mira que por acá Colocamos las tres paredes de hielo Y aquí vamos a saltar Por la llanta Esto nos permite Subirnos en la primera Pared de hielo Y luego aquí Ya pues mira Subimos el puente Y llegamos Hasta el segundo piso Y así podemos sorprender A la personita Que esté escondida Aquí en este segundo piso Esto es un truco Para tumbar camperitos En Sentosa Free Fire Pero que ojo Que también te va a servir En clasificatoria Duelo de escuadra Porque también Este mapa Está disponible Así que así Espero que te haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós